Carta de documento para Cintia de Luli, ya estás notificada. Tiemblo, 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 te envió. Me acaba de avisar la guardia que me había llevado una carta de documento, me preguntaron si la recibo o no, yo dije recibíle y por favor mándame una foto porque era bien el remito que decía Luciana Sala. Me dirijo a usted con relación a los dichos vertidos sobre mi persona durante varias transmisiones del programa LAM, que se emite por la señal de aire de Canal 13, de los que se han hecho eco en los medios y redes sociales. En forma constante se refiere públicamente a mi persona con expresiones ofensivas o hirientes, sin que nada lo justifique teniendo en cuenta que me ha agraviado y afectado en mi honor o ocasionándome un daño inmensurable. Intímole que se abstenga en lo sucesivo de referirse a mí en términos descalificadores, todo ello bajo percibimiento de iniciar las acciones legales que a derecho corresponde. O sea, una advertencia de que no hable más y no... Claro, no es acciones legales. Sí, que no hable más, no. Que no hable más de lo que ella considera que puede ser agraviado. ¿Y cómo sabemos? Por eso, bueno... Es lo que ella le hace arreglado, digamos. Exactamente. Me asusta el definitivo de la contadora pública que es parecido.